El día de ayer, los más grandes y gigantes bancos de Wall Street están respaldando a un nuevo exchange, crypto exchange, que fue lanzado el día de ayer en los Estados Unidos, se llama EDX Markets o EDX Markets, y está siendo respaldado por instituciones como Citadel Securities, Fidelity Investments, Charles Schwab, entre otros. Este exchange de criptomonedas inicialmente va a operar solo con cuatro de las principales criptos que conocemos como lo es Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin. Ya les confirmo, aquí más abajo lo dice, con Bitcoin Cash, Bitcoin Cash. Estaba dudoso si era Bitcoin Surf o Bitcoin Cash. Entonces, estas son las cuatro criptos con las que EDX Markets va a iniciar a operar. Esta noticia tiene mucha importancia y los invito a que la analicen, la investiguen, la consulten con las diversas fuentes que ustedes conozcan y las cuales crean, porque esto puede ser un antes y un después del comportamiento de los exchanges en Estados Unidos y las regulaciones por parte de la SEC. Cuando un gigante bancario como estos que están detrás del respaldo de EDX Markets están apoyando una industria como la cripto, estoy absolutamente seguro que la política, la postura y las regulaciones que la SEC ha venido imponiéndole a Exchange como a Coinbase, como a Binance, se van a relajar un poco. Entonces, esto puede ser un factor bien interesante. Cuando vemos aquí la página de ellos dentro de Twitter, está en todas las redes sociales y está la información más importante. Les dejo las URLs en la descripción del video para que puedan revisarlo. Lo importante de esto es ver qué es EDX Markets. Ellos ofrecen una blockchain aplicable a negocios y están lanzando la testnet. Están siendo soportados, o sea, su infraestructura está en Amazon Web Service. Tienen la parte de conexión a través de Wallet Connect y ya están posteados en la Chain List para que lo podamos agregar a nuestras billeteras móviles y a nuestras billeteras de plugins web para Google Chrome, para Firefox, para Brave. Entonces, tienen un muy buen ecosistema, están muy bien respaldados, tienen alta seguridad, escalabilidad, están operando bajo cuatro o cinco de las principales blockchains o redes, como lo es Ethereum, Polygon, está la Binance Smart Chain, Arbitrum. Entonces, esto es importante de tener en cuenta. Estas son Ethereum, Cardano, Binance Smart Chain, Polygon y Solana. De esta manera se construye todo el IDEX A Universe y esta es como la forma en que está planteado todo el universo de este exchange. Estas son las características más poderosas. Está construido por desarrolladores que llevan bastante tiempo en el mercado. Escriben contratos inteligentes para hacer cada transacción. La construcción de las D-Apps hacen parte de la Web 3. Estas son las blockchains, como les decía hace un momento, que están soportando el exchange. Ethereum, Binance, Polygon, Optimist y Arbitrum. Estas cinco blockchains están metidas ahí. Y el programa para darse a conocer y para lanzarse, al cual los invito, y esto es quizás lo más importante ya para cerrar de este corto video, es que vayan a este enlace que dice Fawcett y aquí ustedes colocan su wallet de Ethereum, de cualquiera de estas blockchains. Usted puede tener su wallet de Ethereum, de Binance, Smart Chain, Polygon, Optimist y Arbitrum. La colocan aquí y le dan clic en enviarme tokens para participar de esta Fawcett. En este momento ya suscribí mis billeteras para ser uno de los posibles beneficiarios. No todos los que se inscriban van a obtener tokens, ¿no? Pero entre más rápido lo hagan, mucho mejor. Esto fue lanzado ayer, entonces hay mucha oportunidad. Para que se puedan beneficiar de este Fawcett, que no nos cuesta absolutamente nada. Y podemos recibir ahí algún tipo de obsequio. Aquí ustedes pueden ver toda la información de ellos. Las D-Apps con las que van a trabajar, la Testnet, la Mainnet, las APIs y el programa de Partners para cómo van a empezar a introducirse. Estas son las D-Apps del Marketplace. Ya se tienen esta para manejar las NFTs, Bungie, que es una nueva generación de Blockchains, B-Stamp. Aquí las pueden ver todas. Y la calificación y el estatus que tienen. Las que están con punto verde ya están en producción. Están funcionando, que son estas, ¿no? Y esta es la categoría a la cual aplican. Business, Productivity, Communication. Esas son las características. Y Marketplace. Entonces, ya con esta información, los invito a que revisen este universo. Este es un proyecto que realmente va a ser notorio el cambio que se le va a haber. Estoy absolutamente seguro que la FED se va a relajar contra este exchange. Ahí sí no van a colocar todos los problemas y los requisitos y las exigencias que tienen para con nosotros. Con los otros exchanges. Entonces, esta es la información que quería compartirles en este muy corto video. Aprovechen esta información. Sean de los primeros en posicionarse. Coloquen ahí sus wallets de estas cinco Blockchains y participen de este Fawcett. Nos vemos en la siguiente entrega. Feliz día para todos.